Hey yo, este es el Big Mero y estás escuchando el Control Podcast. ¡Una boya! Señoras y señores, como siempre, y niños y niñas, mujeres, hombres, viejos, viejas. Sí, ustedes también. Hoy tenemos una invitada con A, invitada, una rapera que viene rompiendo, una artista femenina que viene rompiendo de la ciudad de Nueva York, de donde tú lo haces, lo haces donde sea, la gran manzana, con usted de la reina, la reina, Lady Vincent en la casa. ¡Una boya! ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices, manita? Un placer tenerte, manita, un placer tenerte. La última vez que yo te vi fue en Vaca. ¿Te recuerdas? Sí, sí, sí. Que estaban ahí, te estaban, uh, encendido. Que estaba chaca, todo el mundo. Sí, estaba con los colegas y compartiendo. Dime, ¿cómo te sientes hoy en el Control Podcast? Me siento muy bien, thank you for having me once again. No, tú sabes bien. Tú sabes que tú eres mío. Personal. Tú tienes, tú tenías que venir aquí, ¿sabes por qué? Porque aquí vienen las estrellas y, tú sabes, tenía no que aceptar una estrella más. Oye. En nuestro show, en nuestro espacio. No, no es por dámela, como esto está en territorio new yorkino, si no me habían invitado, no hubiera sido un pacas, de verdad. Un aplauso por ahí. Llegar a más, llegar a más, más aplausos. Y yo estoy de acuerdo, I approve that message. I approve that message. I approve that message. Mi hermana, te vi el otro día que tú estabas en Ciudad Atal de la Cumbia. Colombia. Te vi que tú estabas rompiendo para allá. Claro, claro, sí. Háblame un poco más de eso. Bueno, vienen un par de bombas de Colombia. Shout out to Black Sha Negro, tú sabes. Black Sha Negro. No, Black Sha. Black Sha. No, el nombre de él es negro. ¿O qué? El nombre de él es negro. O Black Sha Negro. No, 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 Black Sha es diferente, él se llama negro. ¿Pero Black Sha y negro es la misma persona? Es la misma persona. Oh, ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Yeah. Ok, ya. Shout out to him. Estamos trabajando un par de vainas que vienen ahí. Tengo unos videos con ellos que van a salir. Shout out to Manny. Ya. Crack Family. Ya. También trabajé un audiovisual con ellos, una vaina diferente para la ladies. ¿Tú sabes cómo es? No, no, tú sabes, no. Hay que bajar, tranquilo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Entonces dime, tú fuiste a hacer un concierto para allá, fue, ok. Y cómo, dime, ¿cómo salió eso? Y en Medellín, en Medellín, muchacho. Oye, nada más para decirte que si me habían dejado, yo doy una hora. Yo me pasé de los minutos. Tuvieron el que bajaste. 30 tenía yo ahí. ¡Bájate, muchacha! Ey, eso pasa. Y yo encendía y no. Y Cisco, que es mi hermano, mi manejador. Shout out to Cisco también. Y es B-51. Oye, él estaba ahí muy entregado, viviéndosela también. No, claro. A mí se me olvidó. Y yo, tú sabes que uno pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo tú te volteas para preguntar? Yo no pregunté. Yo me cogí esa tarima para mí. Y la gente vuelta loca ahí. Ya lo sabe. ¡Tú sabes qué, Marcela! No es por... ¡Marcerita, dale, dale! Oye, esa gente se vive en la música de uno, ¿eh? Ya lo sabe. Se la viven. Y más, oye, ellos han seguido el hip-hop. Aparte del reggaetón, como se ha pegado allá. Ellos antes seguían el hip-hop de una forma increíble, especialmente allá en Bogotá. Letra por letra, que tú tienes que tener cuidado lo que tú dices. Había, mira, te voy a decir algo que me pasó a mí. Algo que hay muchos que son mis testigos, que fueron conmigo. Me prohibieron cantar reggaetón. En el contrato decía, no puedes cantar reggaetón. Yo no lo pude creer. Pero cuando lo vi en el contrato, yo dije, ok, this shit is serious. Esto es serio, mano. El hip-hop es demasiado, como... Lo respetan demasiado. Te digo la verdad. Cuando yo llegué allá, yo tengo una canción que me hicieron a un par de gente de Narco. Yo dije, ven acá, espérate. Yo puedo omisionar fulano. Tuve que saque esa canción, me dijeron que no. Y podemos saber... No, pero ven acá, no me quiero calentar porque eso es mío también. No, mentira. No, tú sabes que ya... Espérate, 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 espérate. Vamos a darte un traguito. ¿Y qué te quieres un chat? Porque estamos secos. De la misma vaina. Vamos a dar un chingo de tequila ahora. Ahorita nos damos un chingo y Colombia un guay. Ya que tú estabas ya en color. Oye, pero también mezcladera aquí. Pero en líquido, en líquido, en líquido. Oye, están en mezcladera aquí. No, no, porque tú te bebiste esa vaina como si fuera un culé. Oye, come on. That shit got flavor on it. Come on. Eso queda mal. Eso es para mujeresita. Lady Ville ya se queda mal. Con la bebida, señor. Salud de nuevo. Tú estás por el mismo. Ya no, por dos. Lo que a mi edad. Paquete. Salud. Mmm. Salud de Cisco, loco. Cisco, lo que tú dices. Ese de los míos. Oye, ese mío de los tiempos de MySpace. De los tiempos de Lilo Wayne. Ese de los míos, mío, mío. De los tiempos de Autotune. T-Pain and Shit. Entonces, tú fuiste a Colombia. Participaste en algún nuevo proyecto musical. O solamente hiciste. Acabo de salir. Yo trabajé con. Hice un featuring con Manny de Crack Family. Que nuevamente le doy la gracia por permitirme hacer. Esa colaboración con él. Y grabé dos audiovisuales que vienen pronto por ahí. Tú siempre que sé. Yo no amo más shit. Yo no, yo te vi. I'm following you. I'm following you. Pero que quiero que todo el mundo sepa. Porque hay poco. Oye, yo veo. Hay pocos hombres. Hay hombres por ahí raperos. Que pueden batallar con Lady Basin. Hay pocos. Hasta hombres. No, no pueden. Yo nada más en mente. No voy a mencionar nombres. Pero yo nada más en mente. Nada más se puede contar con una mano. La gente que yo digo. Sí, ellos. Los hombres. Que yo digo. Oye, sí. Fulanito y fulanito. Y fulanito y fulanito. Yo estoy de acuerdo con eso. No, son muchos. Estoy 100% de acuerdo con eso. Por eso es que los hombres se intimidan cuando se montan en una canción conmigo. Por eso es que yo trato ya de bajarle un poquito. Un poquito, aunque sea. Tú ves. ¿Cómo tú te vienes sintiendo ya que hay tantas? No tantas. Yo iba a decir tantas pocas mujeres en el género. ¿Cómo tú te sientes en ese grupo de tan pocas mujeres que hay? You know that en Nueva York no hay mucha. Yo hay English. Sí, claro. Rapera en Americana. Pero en español casi no lo hay. Y si lo hay, perdón. Pero yo nada más estoy claro que soy yo la que cite. Pero I know a couple of singers. Ahí sí, vamos a decir. Pero de rap, yo soy la única. Y yo me siento muy orgullosa. My territory. Yo también me siento orgullosa. Un aplauso. Amor, dime algo. ¿Cuál es tu relación con ESP 51? Que te veo siempre. That's my family is owned by my brother. Cisco, shout out to Cisco in the house. Si no, este show en el Cisco. No, no. Un aplauso. Tina de payola para esto. Pero lo que tú no sabes es que tú esas payola van a salir cara el Wissip. Payola. Oye, el Wissip. Payola. porque ya me tienen cansa con eso y el control usted lo va a saber y es perfecto no es sólo una compañía que me filmó es también mi compañía es de mi hermano que viene siendo familia eso que la gente no está entendiendo aclaración otra aclaración más señores sesgo es mi hermano ya me tienen cansa con eso porque yo ando a cada rato se escondaba conmigo para arriba y para abajo para todos los lados que yo voy yo siempre me llevo a seco claro el manager ya ya todo el mundo dijo eso y después que yo le digo la gente es un tan de mago que yo me están hablando y yo le digo oye pero ese mi hermano guay y que tú creía oa total está vuestra visión me no se me hermano como que me estás mirando raro yo sé que tú va a tirar algo ahí dale yo te voy a decir no cuánto nombre dale 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 casi todo comienzan con m ray me madre el chisme un aplauso que vive el chisme ten chisme el vitro ten chisme vamos a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar positivo dale mil cada más de la mía de la mía personal cumpleaños el 22 de este mes y lo vamos a celebrar pero yo cumplo el 20 porque se me ve pero yo soy libre ella viene ahora a celebrar la vamos a tener aquí en el control pronto entonces si tú quieres yo hablo con ella porque tú sabes que ya no vino en plan de trabajo ya que no fue a vacilarse pero tú sabes cómo somos tú sabes la conexión familiar que me tiene la conexión aquí entonces veo que tú tienes unas cuantas proyectos ya es con milca esa muchacha desde un principio me vi straight up honest yo estaba mierda le tiré a la chamaquita pero todo el mundo tiene que saber que es un deporte para tú llegar a ser algo yo yo voy a vivir tú tienes que comenzar tirando obligatoriamente y hay algunas mujeres que no lo entienden y otra que sí lo primero que milca me dijo fue cuando me vio no no te preocupes porque yo tú sabes por si acaso lo cogió personal yo le pedí excusa y me dijo no no te preocupes que yo sé que es un deporte a mí nada personal eso fue a lo primero ahora lo primero antes de grabar ok porque tú sabes que a mí me gusta conocer el artista antes de grabar con ellos o we could get to the point like what are we going to talk about ya muy importante tú tienes que crear un band en hora de crear una vez así fue que lo hicimos me cayó perfectamente hoy eso me está no porque hay que te sientes más cómodo y tú sabes yo siempre trabajo así con el corazón en la mano ya tú me entiendes si de alguna manera tú me vas a sentir mi círculo confiable tú sabes de una forma diferente yo no me voy a sentir bien tú me entiendes exacto entonces más cuando uno hace su vaina cantadita y vaina tú me entiendes es tan tal que tú te das cuenta cuando yo estoy grabando que yo estoy incómoda porque hay tienen que estar bond with you y a cada rato tú me ves sesgo sesgo dile esto sesgo dile esto no hablando con el artista directamente y estás a problem y eso es porque yo me quedo en mi laito mirando le digo eso no le digo esto cómo lo va a tomar por eso que me gusta conocer al artista primero antes de meterme no vamos a involucrarlo en un estudio no 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 vamos a hablar primero de mí sí 8 y después grabar yo veo uno con tu vídeo que tú haces rapiando eso eso tú lo escribe ahí mismo como el como que tú haces eso eso es ahí mi mito yo siempre lo que tú tiran como crack para la gente si yo dejo de hacerse crack yo digo me comen a boche pero hay tigres que ni tigres pueden contigo oye yo tiro para matar cuando apunto yo no quiero pero casi estoy al punto ellos tiran puy y no llegan al punto y yo soltando crack como picha dentro un punto usted embalado como párrafo sin punto metáforas se cuelan como tiro de dos puntos se rompió en la cabeza hay que darte par de puntos yo soy tu para al final punto y visto como entró ese entró así como sin tranquilo entró como que yo lo mejor de tú sabes algo la y yo vi que después que tú estás en colombia y es un veo que de miami yes shout out to erika yeah that's my bitch yeah i love her guachupita tú sabes que lo que gracias guachupita que me invitó para para tener ese nombre tiene que cargar guachupita es un tigre que yo lo digo por la clase de barrio que es tú me entiendes puede que son guachupita no es fácil igual que yo es igual que yo personales igual que tú sabes tú sabes la guachupita está ahí brechando suena más de una mujer ese nombre pero yo reconozco de dónde viene eso donde esa ciudad tú me entiendes es un barrio oye te mencionan guachupita o el capotillo exacto tú me entiendes cienfuegos cienfuegos quién entra ahí pekín tú me entiendes entonces háblame de miami entonces porque yo creo que lady nicks está para todas las partes qué es lo que está pasando listen i'm just trying to make my voice be heard because yo sé que yo tengo talento and i deserve for people to respect it so yo lo que tú quieres que tu voz se oya en el mundo entero exactamente eso es lo que yo quiero yo estoy como la moca por todos los lados por todos los lados menos en misa dios perdóname dios perdóname pero estamos por todos lados trabajando i just want to work man and i want people to give me the respect que yo me mereco and that's about it that's love right there you know what else can i say yeah tú me entiendes esa es la realidad y más de la música y te digo la verdad lo que más me motivó porque siendo honesto you know we yo estoy que estoy sin pelo en la lengua yo tuve en un punto que yo le tiré a mi hermano yo ya yo no quiero hacer esto we're gonna give it one more year pero cuando yo vi que la evie queen me dio mi mérito en una entrevista la jefa la viva la caballota todo el mundo mira el video mira el video mira el video si la potra me dio mi mérito a un aplauso para la potra se ve la mía se ve la mía personal entonces llegamos a miami rompimos compartimos abrimos nuevos canales vamos a volver nuevos puentes para cruzar claro tú me entiendes y vamos vamos en par de en par de en de semana right like around there we working on it primero tenemos que hablar con la gente guachupita a mauri tú sabes y we working man alguien tiene un lairel aquí alguien tiene un lairel alguien tiene un lairel aquí y pa que tu quiere un lairel porque ahora lo que viene es fuego espérame el lairel ponlo en la cámara eso es lo que viene mira el lairel fuego el te encendió con el lairel eso es lo que viene no pero mira él viene con ese fuetazo yo lo sé yo lo sé el lado positivo de las M es Milka ese es tu lado positivo ahora hay un lado negativo dale dale con lo negativo dale dale hay una rapera internacional que viene de otro país para allá un país Sudamérica mestiza metiza es metiza yo estoy confundido es metiza es metiza metiza ahora como que se mete oye como que una metiche espérate metía como una metía eso es lo que yo estoy creyendo tú estás diciendo ahora mismo es metiza como que se mete una metía porque te digo la verdad la gente que son artistas tiene que comprender que no pueden quemar puente porque no sabe cuándo van a volver a cruzar todo el mundo siempre me hace uno y yo nada más digo usa y vamos de míralo 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 el falla el falla metiza su respeto se lo doy porque ella viene batallando con su propia voz defendiendo a los venezolanos no tengo ningún problema con los venezolanos el problema es con ella por estar de doble cara a mí no me gustan las mujeres que son doble cara todas las mujeres que me conocen saben que yo soy un amor eso de que es un personaje la gente se la vive como que es de verdad que eres tú es un personaje tienen que Victoria y Lady Besson son diferentes si yo te brindo pero no te pase dile exactamente ahí sí no se pueden pasar no te pase si yo te brindo el lado de Victoria no te pase porque me va a sacar lo de Lady Besson la bestia porque hay alguna cosa que yo canto que es de verdad y alguna tú no sabes cuál es de verdad y cuál es de mentira eso no juegue conmigo y ya la vez que tú le das lo machetazo eso es de verdad ya no él me quiere calentar no diga eso alto que ahorita no me encuentran aquí mestiza está caliente pero cómo comenzó esto mestiza me tiró espérate es mestiza o mestiza mestiza pero pero yo le digo mestiza ok suena como mestiza en alguna forma tú sabes mestiza vamos a hablar pero le va le va a quedar muy difícil yo no tengo miedo te voy a decir una cosa es porque yo no hablo porquería por el caco yo no hablo porquería eso es difícil todo lo que viene a la mente esa muchacha lo tira por la boca oye lo que va a pasar con ella de guada su rapapollo yo ando que yo le hablé al hermano mío a sesgo le dije oye a lo foque vamos a tirarle a todo el mundo que tenga un problema conmigo y si ellos son de algo que me respondan ya yo estoy manega I got no time to waste y tú no vas a venir a faltarme respeto en mi territorio metiza que fue que lo que pasó con metiza metiza me dijo a mi oye no fue a mi corrección le tiro a mi hermano vamos a hacer un tema junta el tema yo lo hice se le mandó la idea algo comercial para las mujeres y la chamaquita comenzaba en el whatsapp yo no le doy mi whatsapp a todo el mundo la chamaquita viene y estamos hablando como yo te expliqué al principio I like to know el altita feel them out para ver como de que ellos son oye que es lo que come el email que es lo que come el email y que es lo que come el email I'm like yo bro pero tú nada más me tiras que es lo que come el email porque tú no me hablas del tema háblame del tema no ese sí sin guarima que es lo que come el email que es lo que come el email como coño no porque ese de la mía tú le puedes tirarme el email por favor porque I want a mija I'm dying to do yo quiero hacer una canción con ella my nigga que tiene que ver eso conmigo ya yo vi que ella vino conmigo y yo lo que hice fue espérate no lo cojo personal Cisco háblate con fulanita porque va a llevar un cocotazo pero producción por ahí me ha dicho que tú has grabado con una ex compañera de ella neblina eso viene picante eso viene picante grabar con ella tiene que ver algo con él nada más está con el aire la hora tú grabar con neblina neblina como neblina de neblina neblina eso mismo así mismo tú grabar con neblina tiene que ver algo con con tu tener ese problema con mestiza no a sinceridad no a mí me gusta el trabajo que está haciendo neblina yo soy la persona que apoya a todas las mujeres y como el género femenino si tú te fijas está muy chueco está muy lento está muy flojo no hay mujeres femeninas se puede contar con dos manos cuántas mujeres femeninas hay yo dije yo yo voy a ser diferente a todo el mundo yo quiero trabajar con femenina y yo dije oye sesgo neblina vamos a trabajar con neblina de que de que de que 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 metiza tiene problemas no 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 eso no tiene nada que ver no quiero que la gente se confunda con eso yo trabajé con neblina porque admiro su talento yo no quería hablar de esto pero él nada más yo no quería hablar de esto pero vi que tú lo mencionaste tú lo trajiste a la mesa me dijiste que son tres m oh exacto yo sé que tú vienes por ahí yo estaba pensando en chocolate yo pensaba que eran dos ahora de verdad que son tres mel y mel mel y mel que pasó ahí mira yo no tengo ningún problema con ella que no lo coja personal sin embargo si ella saca una canción que a mí me gusta yo la canto i don't give a fuck that's real eso es real si está buena está buena la canción yo no soy doble cara pero yo no voy a tolerar una persona that's greedy que hambrienta que solo cree yo creo que por culpa de ella y lo digo otra vez culpa de ella el género femenino dominicano está donde está ay en el piso todo el mundo oh otra vez oh y te digo algo yo no tengo miedo de decir su nombre mel y mel mel y mel tú tienes miedo yo te menciono mel y mel mel y mel mel y mel mel y mel si tú eres dura como tú dices que tú eres dura misión el nombre palomita deja de estar tirando puya en todas las malditas canciones que tú grabas es que es difícil todo el mundo está ready para eso todo el mundo está loco porque oye tú velo las palomitas de maíz que vienen aquí que viene ese ya que ya está ready para el microwave todo el mundo tiene una prepara que dice mel y mel ver con eliv sin jajaja tal jaja TS jajaja jaja ya Crazy gente ahora vamos a una liga aquí oye parecer usted estaba en colombia usted sabe lo que esto lo dice hacer colombia y tú tienes tu pequeño modo que quedó por ahí ay 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 dios salud salud para seguir hablando de lo que estamos hablando vamos a dar el pasito pero que te ayuda más a que todo lo hable es un poco más cómodo tiguerón yo sé a dónde tú vas llegado y quiere que yo me flojo y me suelte yo lo conozco ya y no no yo dejé me quieren emborrachar aquí entonces como como quedó eso como elementos no hasta el soldeo ella lo está cogiendo personal yo no yo te burla del sistema como debe ser because is a business en un negocio lo que pasa es que ella es muy demagoga ella es doble cara y no tengo miedo de decirlo yo tenía mucho tiempo callar pero yo dije que ya este año y yo ando con sin pelo en la lengua y hoy estamos como los chamaquitos en la escuela cuando van a pelear ya terminamos el fuego ya 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 tenemos suficiente de eso con cual artista diría yo dominicano de todos los tiempos no tiene que ser raperos puede ser un puede ser tan bueno y guerra claro con cual de ir y vexin desearía desea con todo corazón hacer un tema un proyecto no diga mi me lo sabe por cómo jajaja jajaja ehhh no de mi me lo va eso va eso va y no es pistola tú sabes que tú estás involucrado eso va y no es pistola y tú ni lo sabes ya tenemos un coro ya tenemos un coro ya tenemos un coro ya tenemos un cap'n'hook oye en verdad y en verdad tú me lo acabaste de mencionar Juan Luis Guerra porque yo me enfoco en el más allá yo no soy una artista que te enfoca nada más en una sola base yo quiero ser internacional I know I can sing a rap I multitask basically so basically el lapi es uno mira Don Miguel o el lapi Mozart la para Juan Luis Guerra Rubi Pérez wow quien más hay uno cuantos heavy ahí hay uno cuantos heavy pero nada más con eso ya tú sabes lo que yo estoy tratando de decirte yo quiero eh grabar nada no nada más di que porque soy rapera hay el lapi no yo a mí me gusta trabajar también en cosas que tenga balada cosas así es que yo me voy es que yo le voy a llegar porque le voy a llegar por todos los lados me está dando aire ella me está echando fresco porque no hay aire oye Dembo yo no soy mali meloite no me confunda tráeme el aire para atrás yo no soy ella no me confunda eso digo yo también yo haría lo que sea porque cuando tú eres artista música es música que es lo que huele que de Jesús si huele a quemado espérate es que estamos hablando de fuego es fuego que estamos hablando señores se está quemando el estudio oye música es música tú tienes un Dembo si es Amancio Ortega música es música no importa la manera que tú lo transmites que se deje de eso la paloma esa tú eres rapera o eres artista artista no te confunda artista yo no tengo límites ay ay como que se llama Ortega Amancio Ortega el Dembo porque se llama así que que concepto es yo no Amancio Ortega es me suena él el 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 hombre más rico que he owns what is it what is it Sara Sara the clothing Sara ok ok ya 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 latino ah Amancio Ortega ya 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 por la de este juego yo tengo los chicos Amancio Ortega estamos ricos tú ves lo que yo te estoy diciendo yo hice un Dembo con cosas que la gente se tienen que romper la cabeza pero como quiera la canción gustó pero que es importante tú me entiendes pero el video y el audiovisual es que lo va a vender que próximamente lo vamos a estar trabajando para que la gente entienda ¿sabes por qué? que estamos hablando porque ahora mismo yo sé quién es esa persona por ti oye Amancio tú me tienes que mandar un cheque a mí oíste yo porque realmente mucho aquí te voy a decir la verdad tú me entiendes un aplauso estamos aprendiendo aquí en el control que quieres aquí se aprende señores si no le enseño yo se lo enseña el invitado entonces tú haces tu primer Dembo yes tú dijiste yo yo tengo un Dembo y tengo otro escrito por ahí pero es como que te salió hace un Dembo es very hard porque yo soy el tipo de persona que acepto los retos it's very hard me rompo la cabeza cuando dice crea Amancio Ortega fue rompiendo la cabeza tú has hecho reggaetón yes tú has hecho como my new album is coming out oh pero hablando de Danzo lo que yo iba a hacer con la fulanita esa era como más o menos por ahí un album coming out yes háblame de eso no le he puesto no le he puesto el nombre pero es un mix of everything yo sé como es eso cuando ya tú tienes el álbum y tú no sabes el nombre eso me ha pasado siempre hasta un día le iba a poner sin nombre al álbum porque porque estaba cantando porque no tenía nombre tú me entiendes tú me entiendes el álbum viene con de todo viene con dancehall reggaetón trap hip hop rap si Dios quiere merengue si Dios quiere salsa estamos trabajando porque tú sabes que eso merengue y salsa tú tienes que dedicarse más tiempo a eso porque es a lot of instruments so venimos con con vainitas suaves para la gente que la gente va a decir mierda pero Lady Bess en bajo bacana yo no quiero que la gente me titule como rapera solamente yo soy artista y yo creo que ya tú me diste el nombre o sea Meli Meli es una rapera yes porque ella se vende así ella es rapera pero te digo algo ella dice que no hace dembow pero que no hace nada de eso pero Meiro si tú te fijas y comienzas a escuchar lo que ella hace mi hermana hay canciones tuyas que no hago misión en el nombre porque yo hago mi tarea que tienen ritmo de dembow tú cantas tú me estás diciendo a mí que tú eres rapera nada más eso es lo que te quiero decir dembow es una palabra que viene del reggae de donde se hizo el reggaetón sin dembow no existe el reggaetón el dembow es un nombre que cogieron solamente se lo apoderaron dame ese nombre pausarlo y ya tú me entiendes pero eso de seguir esa el dembow ellos lo que quieren decir es como tú ves como al trap que quieren decirle como ya es quieren decir que es el boca la gente le pone su nombre entonces ahora el dembow tiene su forma de cantarlo también tú me entiendes que lo viven repitiendo pero ahora ahora ya está más ahora está más ya en letras lo que ha hecho un musicólogo alfa tú me entiendes que le han puesto una letra rapiada que lo hacen lo hicieron más picante aumentaron tú me entiendes entonces ahí es que yo te oigo a ti así que yo te oigo a ti picante picante rapeando en el dembow que eso es lo que más me gusta y alfredo también el camarógrafo él le gusta mucho eso el dembow pero no le gusta el dembow tiene él tiene selecciones de 15 él te puede decir estos dos me gustan ya de estos porque un hombre que tú sabes que le gusta el merengue la salsa tú me entiendes cosas así a mí me encanta la salsa tú sabes que si tú entras a mi casa yo te vi bailando un día a ti yo creo tú hiciste un live bailando yo te sigo a mí me dicen que yo soy raro yo estoy así todos los dos ojos de google los dos ojos esos que le goza ni que era echando ni que era echando chequeando todo tú me entiendes no muchachos yo sí que yo soy salsera no te voy a decir que soy profesional bailando mi ídolo mi ídolo es salsero Héctor Labo y mi segundo ídolo es Frankie Ruiz te gusta si yo te digo que mis ídolos son es salsa yo pienso que lo mío es salsa yo te voy a decir una cosa si tú no te fijas que todas las canciones de esas de Héctor Labo vamos a suponer Frankie Ruiz o cualquier cosa los urbanos los hispanos la transmite a su forma la recrean en otra pita yo no entiendo cuál es el problema del dembow eso es otro género como vuelvo y te repito I don't got nothing against that no me importa cómo tú tramites la música es que tú lo sientes si tú lo sientes de aquí that's it eso es lo que importa si tú quieres transmitir una vaina que tú estás escribiendo en salsa tramítelo así contándose de aquí ya punto final exacto amor por ahí me dieron un pajarito me dijo por ahí otro chisme que a ti te dicen la Nicki Minaj si ahora me pusieron eso la Nicki Minaj Lady Vic se la vete a liricar y es que no lo cojan personal es que Nicki Minaj y esta vaina un aplauso para él oye mi respeto para Nicki Minaj yo me vivo esa mujer también a Cardi B tú sabes que es de la mía pero yo la conozco a Cardi B se pone celosa después Cardi B no se me pone celosa espérate pero no hay que enseñarle amor a todas si claro claro que te inspiró a ti entonces en la música ya vamos un poco ya a la vida personal antes de la música de Lady Vic que me inspiró mi forma de vivir lo que yo he pasado lo que he visto todo lo que me rodea eso fue lo que me inspiró o sea del hood el hood tú vienes del ghetto del ghetto todo lo que tú vía shout out to my people from Brooklyn you already know y la gente del Brom también que son mi segunda casa mi segunda casa el Brom también yo already know eso fue lo que me inspiró ya so you already know ya yo te pregunto en inglés con quien tú y en digo en español en inglés con quien tú grabarías Nicki Minaj que rápido va bro y lo va a pasar pero dale tiempo no 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 a sinceridad sinceridad en inglés aparte de Nicki Minaj aparte en inglés vamos a inspirar un chisma I don't know si tú quieres salte del hip hop puede ser puede ser hasta como que se llama hasta Lady Gaga puede ser you know what I always wanted to work with EVE for some reason yo estoy stuck with Foxy Brown EVE I still think EVE could bring some fire out to this day pero hay tiene que tener alguien que la motive para que ya tú sabes muchacho el creador ya no lo sabe te había dicho te había dicho notorious pero tú sabes que ese mi no ya ese ya tú sabes que yo le pregunto de Notorious ya yo le voy a decir oye mano y no me digan Notorious porque ya ya está ya está viendo lo ten y como dice mi abuela ahora mismo lo que está pasando ahora mismo que es Line Trap Yes Trap ya hablamos del Dembow tú me dijiste yo sé que tú tu respuesta va a ser positiva hacia el Trap porque fue positiva hacia el Dembow Yes of course el Trap háblame del Trap tú el Trap como tú haces un delivery en Trap muchacho ahora que siendo neta ahora que lo estoy cogiendo ahora que yo soy una Betty en eso pruébenme para que vean yo no voy a hacer pendeja somos pendejos todos estos tigres rapeando vainitas translating como te digo hay pocos que pueden con legibita en hombres viene un Trap por ahí viene un Trap que dice yo no tengo tiempo para estos cabrones tanto que roncan al final son de nada están afuera de tiempo tú estos cabrones yo facturando y tú buscando dos de nada en la calle buscando la torta la grasa hasta que rebota el pelo de John travolta los haters cojan la soga estoy che feliciano el motivo que me tienen Oreo andamos vestidas de negro estamos en camino para tu velorio pu 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 anemia tienen anemia antes de irnos que nos va a traer Lady Vixen aparte de ese Trap que nos acaba de dar vengo con un álbum nuevo que te dije que no le tengo nombre todavía porque son tantos temas que tengo que elegir lo que van correcto porque no se pueden meter todos porque yo decidí así no lo quiero ¿cuántos temas tú crees que puede tener un álbum ahora hoy en día le voy a dar porque yo me he dado cuenta que están poniendo pocas canciones también están chiriando los tigres están chiriando aunque Lil Wayne vino y cambió el juego muchachos no more oye vengo como Lil Wayne prepárense a cambiar el juego le voy a dar una carretilla así yo le voy a dar una carretilla de opciones que yo digo si uno no se pegamos tiene problemas oye oa manda a bombardear todos los DJs van a tener problemas conmigo así que yo estoy frenando feo y la canción mía para cuando ya con el cañón así que nada que siempre así tú me entiendes mira quiero darte las gracias por dame esta entrevista exclusiva que hubo mucha candela fuego muchos de esos pedacitos van a salir tú sabes tú me disculpa si tú yo saco mucho esos pedacitos tú sabes calientes eficaces va lo que estamos haciendo no está bien yo no lo cojo personal eso no yo admiro eso de Lady Bates que sea una de las más reales tú me entiendes una de las más reales ¿tú me entiendes? podemos encontrar a ti me pueden encontrar en bueno vamos a hacerlo simple yo sé que no me diga el bloque que todo el mundo me dice no tú me puedes encontrar allá en Brooklyn en este potilla ahí mimito me encuentra after Williamsburg Bridge tú me encuentras ahí mimito es verdad tú estás ahí mimito tú estás ahí mimito no porque yo tengo gente por ahí oye Cisco que tiene no relajes hermanito por eso por ahí yo estoy por ahí siempre por te recuerdo de estar los blues a palo somos judías no ves que tengo los cositos en los lados somos judías no 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 pero de verdad de verdad ya que famia Lady Vixen Lady Vixen con doble X la gente se equivoca con doble X punto net o punto com Lady Vixen con no de burro no de burro porque aquí nadie porque nadie burro exacto con B y no de burro exactamente ladyvixen.net.com es lo mismo o si no en mis redes sociales con doble X ladyvixen51 quiero darte la gracia gracias a ti Dios te bendiga gracias a ti igualmente una bulla hey yo este es el big lady y estás escuchando el control podcast una bulla gracias a ti ¡Gracias!